Eso es lo que queremos mostrarles ahora a ustedes, porque si la directora me lo permite y me da el ok, podemos ponchear con un video que la verdad es que muestra lo que es el sacrificio y las ganas de poder tener o de poder llegar a cumplir los deseos que uno pretende. Allí vemos trabajando a Juan Gauna, él es un niño que recicla botellas, ¿para qué? Para ganar un poco de dinero. ¿Y para qué usar ese dinero, Cami? No quiere comprarse una Playstation, no quiere comprarse una zapatilla, no quiere comprarse una remera, quiere comprar útiles para el colegio. Así es, así es, él empieza a trabajar, porque también vive con su papá, que también se llama Juan, en Río Chico, y el papá tiene, además de tener problemas de discapacidad, padece cáncer, entonces no puede trabajar, según contó él, por prescripción médica. Entonces, bueno, Juan decidió comprarse sus útiles, comprarse su delantal, sus zapatitos, vendiendo, juntando botellas y haciendo vasos con esas botellas, como ven, la corta, ¿viste? Con el hilo, y dice que de un día de botella puede sacar una docena, dos de vasos, ¿qué vende? 250 pesos los seis vasos, barato. Bueno, está buenísimo. ¿Estamos en comunicación con Juan? A ver. Juan, ¿nos escuchás? ¿Nos fuimos hasta Río Chico? ¿Nos fuimos hasta Río Chico? Sí, aquí estoy. ¿Cómo estás, Juan? Ahora que sos, ahora sos famoso, Juan, salí de la tele. Muchas gracias. Bueno, contame un poco cómo surgió, Juan, esto de empezar a cortar las botellas, un poco para ayudar a tu viejo, un poco para poder comprarte los útiles del colegio. ¿Quién te da una mano con este tema, con el tema de la preparación y después para salir a vender? Bueno, todo empezó que le enseñaron a mi hermano mayor, que va. Él aprendió, pero nunca seguía el oficio, así que él le enseñó a mi papá. Ah, mira vos. Y mi papá empezó cortando hace varios meses. Y de ahí, hace unos meses, me enseñó a mí, yo ya iba viendo cómo cortaba y de ahí ya aprendí. Y ahora corto y elija. Y de ahí le pegamos los tickets y los vendemos. Bien. Che, y Juan, ¿la gente se copa un poco con esto? ¿Te ayuda? ¿Cómo te está yendo a vos con el tema de, a ver, sos un jovencito emprendedor, y cómo te está yendo con el tema de la venta de los vasos? Y bueno, si quieren ayudarme, y la venta de los vasos yo ahora aumentó muy mucho. ¿Y vos vendés los tres para la ciudad? Tenemos que hacer varios vasos más para seguir vendiendo y entregar cargos. Bien, perfecto. ¿Cuánto vendés por día? Sí, lo llevo a mi papá para la ciudad. Bien, perfecto. ¿Y qué vendés, mucho por día o trabajas por encargo? Vendo tres docenas. A veces cuando encargan, le hacemos los vasos que ahí encargan y le vendemos. Un montón. Un montón tres docenas, ¿no? Sí, un montón. Y Juan, ¿y qué es lo que te está haciendo falta ahora para poder hacer quizás un poco mejor el trabajo o se te aliviene un poco la carga? Porque, a ver, ¿vos cuántos años tenés, Juan, ahora? Yo tengo 13 años y el 9 al 11 de año me cumplí los 14. Bien. Y tu viejo está ahí al lado con vos. ¿Qué dice él? ¿Qué piensa un poco de todo esto que vos lo estás ayudando también? Nos está escuchando, Juan. Juan padre. Juan padre. Sí, sí, los escucho. Bueno, Juan, ¿qué sentís vos como padre? Me imagino que además de orgullo, una felicidad enorme porque ver a tu hijo que está trabajando para dar una mano a la familia y también para poder seguir adelante con su sueño de poder ir al colegio tranquilo, con los útiles que necesita. Sí, así es. Bueno, es un sacrificio muchas veces porque el té a este, nosotros lo podemos trabajar únicamente a la noche, la cortada de vaso y a la mañana temprano. Bien. Después, bueno, por el clima que ahora están los días muy calientes, no se puede trabajar durante toda la fiesta, toda la tarde. Claro. Y sí, un orgullo inmensa. Juan, vimos que dieron varias entrevistas contando la situación y si bien mucha gente los apoyó y quiere ayudar a Juan Sebastián, a tu hijo, también hubo gente que te criticó, ¿no? ¿Por qué como un nene tan chiquito va a salir a trabajar? Vos diste la explicación de eso. Sí, 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 vi varias críticas. Ajá. Pero bueno, hay que conocer a la persona y hay que conocer los motivos para ver quién poder criticar. Ajá. Si yo pudiera trabajar, él no estaría en este emprendimiento. Y hace seis años me iniciaron una pensión por la Comuna Santa Ana, a la cual hasta el día de hoy no tengo la respuesta. Ajá. Juan, ¿qué es lo que te está...? A ver, es lo mismo que le preguntaba a Juancito, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades que tienen hoy vos y tu familia? Quizás a través de la pantalla de Dale Play a alguien les puede dar una mano. Contándonos un poquito de eso. Sé que a veces también es un poco difícil, ¿no?, hablar de la necesidad. Pero bueno, aprovechemos el espacio para ver si entre todos podemos ayudar un poquito también a Juancito. Sí. Bueno, por empezar, para el tema escuela, por ejemplo, ahora en este momento que le estamos dando la nota, estamos en la casa de una señora amiga, que es madrina mía ella. Ella nos presta el internet para poder recibir esa videollamada. Ajá. De lo contrario, no la podemos haber recibido. Y bueno, y él, por ejemplo, qué sé yo, la necesidad que tiene para la escuela, por ejemplo, es la NEPU para que él pueda trabajar, estar conectado todos los días en clase. Claro. Y hoy inicio las clases, pero como lunes y martes tienen clases virtuales, desde la escuela le están permitiendo que dé la nota. Perfecto. O sea, está ausente en la clase de este horario para poder dar la nota si usted... ¿A qué profesor hay que mandarle un beso? Sí, agradecimientos. Claro. ¿Cómo se llama la profe que te dejó estar en la nota? Eh, el profesor... Bueno... ¿Te acordás? Capaz que son muy nuevos. Yo siento cuando empezó la nota... Sí. Empecé con la profesora Norma Chay. Ahí está. Un beso grande a Norma, entonces. Claro, lo agarramos justo en el medio de las dos clases. Sí, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, Juan, te queremos mandar un abrazo a vos y a tu papá y desearte suerte y esperemos que la gente también se copie y lo pueda llevar un poquito. Muchas gracias. Un abrazo grande para los dos.